¿Cómo están tus pies? Me duelen. Tengo que limpiarlos una vez por semana. Si no lo hago, siento que camino sobre piedritas. Me llamo Chris y estoy aquí con mi papá porque tiene los peores pies que he visto en mi vida. Me llamo Basil Gorlachov. He soportado mis pies durante más de 45 años. Me gustaría saber qué causó esta enfermedad en mis pies. Espero que el Dr. Brad pueda ayudarte. Hola. Hola. Vengo a ver al Dr. Brad. Por favor, firme aquí. Gracias. Ahora tome asiento. Gracias. Cuando camino, siento que camino sobre rocas puntiagudas. Es muy incómodo. Solo pensar en caminar se siente incómodo. Tenemos que traerle paz a tus pies. Necesitan paz. Parecen pies de leproso. ¿Quieres verlos? No, no quiero. La planta parece la piel de un caimán. No. ¿Lo ves? Déjame ver. No, no puede ser. ¿Ve? Mira las escamas que caen de tus medias. Caen en el piso de montones. Ah, sí. Mira, mira, mira. Bueno. Ver cómo crecen esos copos de maíz que parecen escamas. Es un asco. Recuerdo cuando era más joven y estábamos en la piscina. Hizo que mordiera una por 50 dólares. Eso fue divertido y lo hiciste. Hasta ahora te burlas de mí por eso. Me dijo que la piscina los mantenía limpios, así que podía poner mi boca ahí. Entonces lo mordí, luego escupí y lo hice otra vez por 100 dólares porque quería comprar un videojuego. Era muy joven, no tenía ni idea. Hasta ahora se burla de mí por eso. Pensé que no lo haría, pero lo hizo. Querías reírte de mí por el resto de tu vida, por eso lo hiciste. Claro que no. Está enfermo. ¿Quieres ganar otros 150 dólares? Para nada. Prefiero saltar del puente George Washington. Puedo olernos hasta con la mascarilla. Huele al cadáver podrido de un zorrillo. Mis pies a veces huelen como cáscara de huevo podrida que ha estado al sol durante meses. Es algo horrible. Incluso a veces el olor te mata. Bien, papá. Ponte de nuevo las medias antes de que vomite. Despacio. Tengo que usar dos pares de medias día por medio. Qué locura. La piel seca queda atrapada en la media y cuando la saco parece que alguien arrancara... Suena como si las medias se rompieran. Tiene que comprar un par nuevo cada vez que lo hace. De vez en cuando. Sí, nunca había visto algo así. Pueden pasar por aquí. Ver que mi papá lucha con sus pies me hace sentir muy mal porque sé cuánto le duele y lo inseguro que se siente. Quisiera que por fin pueda ser feliz. Pasen y tomen asiento. Gracias. Fui a cuatro doctores diferentes, pero no supieron qué era. Así que esta es mi última oportunidad. Podría tratarse de cáncer o de otra enfermedad. Espero que el Dr. Brad pueda hacer algo, si no... No sé qué es lo que haré.